Buenas noches a todos y sean bienvenidos a este mundo feliz de We Happy Few. Voy a echarle un ojo a este nuevo videojuego que por lo visto bebe mucho de la literatura. A ver cine, o aquel acaso para los que vas coleccionándome supongo yo. Vamos a comenzar una nueva partida. Dificultad. Está bien normal, está bien comenzar, comenzar, empezar, sí. Voy a bajar un poquito de volumen a esto porque se escucha demasiado. Ahí está. Creo que sí. No hay que escuchar nada. Bueno, ahí está. Así está bien. Bueno, como les había mencionado, parece ser que este videojuego toma muchos conceptos de literatura, por lo que he leído. Y sobre todo también de Facebook. ¿Y por qué digo de Facebook? Porque todos o la mayoría de nosotros compartimos cosas en Facebook, pero compartimos las mejores cosas. Como si viviéramos en un mundo feliz. Entonces, lo que decía el creador de este videojuego era un poco de eso. Que intentamos aparentar cosas que no son realmente. Y que aparentamos vivir en un mundo feliz. Pero, por otro lado, también toma mucho de la estética de la película La Naranja Mecánica. Y eso lo vi en algunas imágenes y es verdad. Por ejemplo, las casas. Adentro de esto, hay como los colores. Se parecen mucho a la naranja mecánica. Y no sé por qué me recuerda mucho las píldoras que se toman acá en este videojuego. A la droga llamada Soma. Que se encuentra en el libro de Un Mundo Feliz. En fin, estas drogas las toman para estar relajados. Dice, máquina de revisora. Mantener X para recordar. Mantener X. Tomar júbilo. Oh, acá se llama júbilo la droga. Y la voy a tomar. A ver qué pasa. Ok, tengo que mantener presionado esto. Al parecer, si no la toman. Oh, mira cómo cambia. Todo el color está muy bien. El color cambia demasiado. Todo es más vivo. Todo es más bonito. ¿Qué les estaba comentando? Ah, al parecer la droga los mantiene en este mundo. Y si no la tomas. Las personas se... Oh, ya terminó. Genial. Por tomar la droga terminé el juego. Y obviamente, pues ahí se... Me recordó los memes que hacen en las películas. Que la terminan en unos cuantos segundos solamente con una pregunta. Como la de Matrix. Que toma la otra pastilla. Y ya salen los títulos. Así me pasó en esta ocasión. Pues vamos a comenzar otra vez. Porque debí seleccionar no tomar la pastilla esta de las ilusiones. Ok. Ahí estamos. No puedo... No, no, no puedo brincarme el... 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 El intro. Pero bueno. Es bueno que me haya pasado. Porque no lo he jugado este juego. Es la primera vez. Así que no he visto ningún... Ningún video de ahí jugándolo. Solamente vi imágenes. Y algunas cuantas... Este... Vlogs. Hablando de lo que más o menos trata. Pero no en sí el gameplay. Así que en esta ocasión me tomé la pastilla. Y eso no tenía que ser. Obviamente... Oh, heavens no. Obviamente lo que evita el protagonista. Pues es seguir viviendo en este mundo falso de felicidad. Y... Al tomarla pues se acabó todo. No hay ninguna misión ni nada. Porque sigo viviendo en este mundo. Así que hay que esperar a que llegue otra vez. El momento de... Decidir. Tomar la pastilla o no. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ok. Ya estoy en el mundo real. Más o menos real. Ahí está el júbilo. Y ahora sí voy a seleccionar no tomarme la pastillita. Del mundo feliz. Ok. Tiene que tomar una decisión. Mantener X para recordar. Ok. Vamos a mantener X. Adiós. Adiós, drogas del infierno. ¡Persy! ¡Persy! Está recordado un momento turbio por lo visto. ¡Apa! ¿Dónde estoy? ¡Apa! Que no toman la pastilla. ¿O de otros lados que la toman? Pues están viviendo en un mundo contentos. Todo felicidad y armonía. Máquina revisora. Revisar. ¿Qué vas a hacer? O con esto... ¡Aquí voy a comprar una nueva! Esas mesitas, iba a decir. Esas sillas en forma redonda me recuerdan mucho a la naranja mecánica de la casa de Alex. Revisar sin batería. Ah, ok. Colocar batería. Colocar batería necesita una. Ok. Muy bien. ¿Un batería? ¿Cuál es esta? Aquí. Vamos a ver por acá. ¿Eso qué es? Batería. Oh, la puse aquí. ¿O qué hice con esto? Máquina revisora. Colocar batería. Ok, la batería ya está. Vamos a sentarnos y a revisar. Aceptar al documento. Causar. ¿Qué? Censurar. Vamos a aceptar al documento. Allá va. Creo que eso no va a meter en problemas. Bueno, yo espero que estés en la sala de conferencia presentable. No se deshidraten. No queremos perder la piñata. Oh. ¿Eso no era prudente que estuviera volver hoy? Ah, mira, yo tengo acá el chance de aceptar lo que se va a publicar en los periódicos. Y lo que no. ¿No? Acerca de algún tipo de regulación. Vamos a aceptarlo. A ver, ¿qué más dice? Muy bien, allá va. Allá va. Oh, Apple hace caer la droga. Vamos a aceptar. Allá va. Ok, hay que movernos de acá. Y vamos a revisar este pequeño mundo. Archivos. Inventario. Ok. Nuevo de octubre de 1964 en el ayuntamiento. Ahí van todos los... Todas las revisiones. De las notas periodísticas que me estaban llegando. O no se puede abrir, ¿te acerrado? Oh, acá se cayó algo. Oye, ¿no tiene estos subtítulos? ¿Por qué no estoy viendo ningún subtítulo acá? Vamos a ver. Opciones. Idioma. Está bien. Español. A ver, por acá, límite, colección de gama, gráficos, controles, sonido, funciones de idioma, subtítulos en efecto... ¿Qué dicen? Subtítulos de efecto de sonido. Está activado. Mediano, solo contorno, grande, solo contorno, pequeños, fondo. Están todos activados. No sé por qué no los muestra, entonces... Bueno, vamos a seguir por acá. ¿Qué dice? Registrar cubos de basura vacía. Mira, acá hay mayas cosas en la basura. Oh, ¿puedo brincar? Ok. Zona... No se permite el paso a persona no autorizada a partir de este punto. ¡Oh! Yo ya pasé. Bueno. Oh, ya se le muestran los subtítulos, por lo menos. Muy bien. Estamos otra vez en el mundo no feliz. Oh, está podrido esto ya. Vamos a ver qué estaba revisando este camarada. Usala. Oh, no tiene batería. Tenía que haber traído la mía. No traje. No traje. Me lo voy a llevar, pues, sin las dudas. Vámonos. Oye, no había afuera. ¿Qué había? Hmm. Inglaterra. Me da más curiosidad esto de acá. Oh, la tomé. Ahí está. Vamos a ver. Aquí también me da chance de aceptar. Vamos a aceptar esto. Allá va. Vamos a aceptar un documento, a ver qué pasa. 2 de octubre. 5 de octubre. 52 de octubre. O la cochistencia. 2 de octubre. Uf. 2 de octubre. 2 de octubre. ?" ¿Quéabel? voy a llevar por acá mi batería por lo visto era de un compañero de él esta habitación Canadá no puedo abrir esto uy de seguro le he metido droga a este cuate oh que carajos no puedo abrir no hay ventana por acá no vamos a guardar esto una celebración de aniversario una batería no la puedo agarrar un poquito retrasados en el trabajo vamos a echar un vistazo acá también este libro de que es oh mira acá está otra pero no está funcionando esta una película una película pero cuál será esta película que sigas bien 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 ok este es un tipo que está lavando los cocos vamos a nunca es demasiado tarde para ser feliz es el logo ah para tener un pasado feliz ok supongo que con la droga cambia su pasado ok te ha cerrado esto dice y aquí de vacaciones vamos a ir por acá conferencia conferencia está un poco loca ok con cuál le doy con RT ahí va una rata muerta o por lo menos es lo que yo veo no sé cómo será en el mundo feliz de ellos oh no voy a caer otra vez en esa trampa creo que se han dado cuenta de que no estoy tomando de júbilo y así que estoy en problemas muchachos creo que se escapa de acá no voy a escapar de acá sube sube muy bien ok que hago no puedo girar esto no ok cuál me agachó oye oh diáblos la policía busca tristezas me han encontrado aquí ay no pongan a pillar ahorita no podía hacer nada ahí bueno gas santo cielo ok cuando veas este icono significa que se están guardando el perfil de juego los logros y las recompensas lo tengo que apagar felicidad es el país sin pasado al parecer si no te diviertes la gente se da cuenta que no estás tomando esa famosa pastilla llamada júbilo así que lo mejor es no interactuar con la gente o tratar de no tener contacto con ella y por lo que leí puedes este pasar desapercibido si logras entender cómo es la normalidad para ellos algunos van brincando algunos van agachados entonces tienes que más o menos ver a las personas para pasar desapercibido por ellas no tengo arma no tengo puños ¿y esto qué es? muy bien está cerrado esto ¿puedo correr? a ver oh es de defensa a ver camina normal acá agachar esto no sepa que sea defensa ok otra defensa ah ok tengo que ver que defensa oh mira si me va gastando hoy la energía de golpear no puedo dar un mega no, no puedo dar un mega mega golpe cargando muy bien ¿o estoy? entonces me tengo que ir por acá no abrir ya la abrí una rata acá hay algo misterioso ¿qué es eso? no puedo cerrar esto ¿a qué ver? a ver por si viene alguien por lo menos tendré unos cuantos segundos de saber que alguien está siguiendo los los pies y escucho como que alguien habla por acá ¿vida? estos médicos está vacía aquí jalará esto a ver qué pasa está vacía también grabados vacío 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 oh mira con este empujo oh si está bueno ok ¿por acá venía? no vamos a ver que hay por acá puedes elaborar muchas cosas en el menú ok vacío ahí hay otra cosa vamos a ver el menú oh no no quiero ver el menú principal o este era el menú ¿qué es esto? bote de píldoras vacío alfiler de poli o de tal de tela por lo visto ese de antiojo soy yo ok esto es lo que tengo salud ¿qué es esto? venda sucia comida bebidas fármacos trajes tengo dos píldoras ¿no? ok no 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 ¿esto qué es? ahí ya revisé ya ¿qué decía? saltar o qué? recoger oh mira no se ve no se ve muy bien algunas cosas ok ya no hay nada por acá creo que no vamos a ver qué hay por acá no se puede abrir encuentro una forma de subir a superficie y escapar fábrica una ganzúa abre la puerta oh una ganzúa objetivos mira acá tengo más cosas puntos disponibles soltar mantener para pila completa ok a ver tengo que entender este tengo que entender este menú de acá venda sucia atuendos ganzúa es lo que quiero como mantener pulsado el botón para elaborar el botón ¿qué? ah el botón A oh me faltan ingredientes no tenía muchas cosas de esas ok ok por lo visto ya puedo elaborar la ganzúa tardé mucho en encontrar estas piezas que están muy bien escondidas bueno más bien no se ve muy bien por la oscuridad pero ya tengo una ganzúa vamos a ver ahora ahí vamos tres años de la salamandra y yo se convirtió en constantemente finalmente se convirtió ¿dónde era? me acuerdo creo que era acá no aquí no era era justamente allá abajo aquí acá tengo que utilizar la ganzúa con la Y muy bien hemos abierto esta puerta ahora somos libres más o menos vamos a ver quién es este tipo ok vamos a ir por todas partes porque hay muchas cositas que se pueden agarrar y si no las agarras híjole después para encontrarlas regresarte otra vez está medio macabro mira hay muchas cosas que no se ven muy bien tal vez tendría que haber mejorado un poquito el brillo pero así venía por dejarlo el juego así que lo dejé pasar no me queda de otra que ir inspeccionando muy bien ay ¿qué es esto? dormir cancelar no cancelar oh yo creo que es para recobrar energías ¿esto qué es? ambientario aquí automática abrir ok muy bien ahí se pueden guardar tus cosas que ya has elaborado y las puedes utilizar en cualquier parte mira que es esto una máscara promesas uy ¿qué hice? vamos a ver la historia yo creo mira acá hay más piezas de metal alfiler de poli Arthur creo que era el que preguntaba en el escritorio a dónde había ido era su amigo su amigo esto no sé para qué sirva tal vez sería buena idea ir a la cama que me que me mostraban ahí para dormir bueno recobrar un poco de energías o para guardar voy a ver qué pasa 10.55 dorm este ok vamos a dormir confirmar día 2 ok ya regresamos vamos a ver que ahora acá sigue el cadáver un poco ya más putrefacto o así estaba no lo creo ok hemos registrado a un muerto ahora sí vamos a ver qué hay acá oh tiene una clave veamos lector tarjetas de acceso piratear vamos a piratear ah caray piratear oh 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 es peo solo acá huele llega hasta acá transportar transportar vamos a transportar a este cabrón para que no lo vea nadie ahí está bien ok no puedo ver nada acá sin la ganzúa tengo que fabricar otras ganzúas a ver tengo material para la ganzúa oh sí tengo material ah no a ver sí tengo material ok vamos a abrir esto alcohol fricción trozos de metal y manzana podrida y una palanca bueno algo salgo oh mira acá tengo que ver arriba mi personaje necesita comer por lo visto comida y bebida inventario no a ver ok son infecciones ganzúa paraguas dice tienes hambre vigor reducido ok pero ¿cómo hago para comer algo? descansa temporalmente reduce el vigor descansar ok tengo que descansar pero no tengo comida aquí para alimentar a este cuate ¿esto qué es? ah una mazana podrida vamos a usarla ok me quedan dos y el vigor el vigor se se repuso un poquito ok me acabo oh una radio oh ¿qué pasa? veo doble oh oh eso está mal ok ahí está yo creo que son efectos de la droga que no la he tomado oh esto está muy mal acá cabía no puedo abrir con otras escotillas de viaje rápido podrás desplazarte entre ellas de forma rápida y segura por las vías del metro también puedes seleccionar cualquier escotilla abierta en el mapa sin importar la ubicación y transportarte a ella al instante por arte de magia ok aquí dice escotilla acceso a las vías rápidas caminar a otro escotilla uy se está poniendo feo la cosa ok pues lo he visto ya tomé aquí todo lo que tenía que o si tengo que revisar bien porque luego no había nada que podía tomar o no o no ¿dónde es muerto? ahí sigue ok está bien vamos vamos la pared tengo que ir a la pared en el distrito de Parade que acabo de secundar genial ah la pasión la pasión si puedo ir a la pasión puedo seguir el viejo el túnel de la pared todo el camino a la pared sería agradable si hubiera una mapa ¿no? me sorprendí en esos días podíamos recordar dónde estaban ok tengo que ir entonces a las vías del tren no puedo tomar esto no vamos a ver oh otro muerto aquí una mujer uy ¿por qué nos pasa pasa eso? algo falta y algo 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 tengo muy mal en la salud que me hace ver doble y creo que es esa cara como que está vomitando un tipo ahí voy a ver qué es eso este ¿será esto? no eso nomás recobre la a ver qué pasa acá necesitas necesidades descanso hambre sed sed pero ¿dónde me puedo tomar agua? ¿o qué tengo aquí? a ver acá para que tengo alimentos esto es alcohol de fricción viene bien para desinfectar heridas no tengo heridas elaboración jeringa vacía la mejor forma de llegar al corazón de alguien o al menos a su riego riego sanguíneo para tus golosinas ingredientes ok pero no tengo golosinas ahora ay no estoy muy seguro a lo mejor me muero ¿esto qué es acá? manzana a ver ¿qué es esto? manzana ¿me la voy a comer? no pero no tengo hambre tengo como tipo sed no sé qué me está pasando y no sé cómo remediarlo pero bueno ya ni modo con esto peleo venda sucia no tienes que usar esto dice viaje a la estación tenías por acá un mapa con cual este ok tengo aquí un ok estoy a este lado no veo nada tengo que ir para allá con cual acerco el mapa ok uy está muy lejos esto hoy es todo contrario entonces vamos a ver vamos a ver si encontramos algo por acá no sé si esto sea completamente un mundo abierto si es así completamente abierto pues híjole va a estar mucho más complicado qué demonios es esto una taza ok té manzana hay muchas cositas por acá que puedo tomar de quién serán a veces no viene este vamos a registrar esto ya está oh mira un puro qué es esto una zanahoria media podrida ok vamos a ver quién está espero que no haya nadie aquí en la casa oh mira carbón recoger todo ok oh me picó un zancudo maldito una manzana o qué es esto oh piezas mecánicas mira salió otra cosa trozos de metal i wonder wonder if they made the kids on the train a crib oh god oh jesus when was the last time there was a baby in wellington wells like they couldn't remember their faces or they couldn't stand remembering eso qué es está raro ok ok ya revisé todo acá vamos a ir o acá faltó algo no solamente falta ir a ver arriba oh esto qué es vamos a ver acá arriba qué hay en la cama what's on those beds oh god i'm not the only one remembering the children i'm not the only one remembering the children am i make sense they're all off their joy out here más pequeñas tazas de té ok dónde estoy a ver acá había bote de píldoras vacío píldoras vacío más juguetes y esto no sé qué sea no sé cómo se puede ir entonces a qué lado a este lado hay escalera para ir allá no puedo cruzar tampoco bueno sigamos con el camino ahora no sé dónde oh oh puente de rocker ahí está una persona me voy a arriesgar a hablar con él a ver qué pasa con cuál pego ok tengo que estar preparado con cuál pongo defensa muy bien vamos a ver no sé ¡Gracias! 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 Pisión encontrada Ok, tengo que encontrar la forma de entrar al campamento Los cabezones, dice Y me pedí una batería Pues batería, tengo una Que yo recuerdo No se puede abrir, maldita sea Oye, ¿qué hay acá? Uy, no hay nada ¿No vengo de allá? La luz de fricción Máquina Oh, esto cuesta dinero ¿Tengo dinero? ¿Esto qué es? Carbón Hojas de té Dice, si quiero recuperar las medallas de ese tipo y con ellas una batería Debo ingeniármelas para colarme en el campamento fortificado de los cabezones Una banda de matones despreciables Seguro que todo sale a pedir de boca Esperemos que sí Muy bien, muchachos ¿Dónde están esos matones ahora? Supongo que es en aquella casa, ¿verdad? Debería encontrar algo para beber ¿Dónde está un pub cuando necesitas uno? Es un pump o barro ¿Quién quiere beber agua este tipo? Dice La comida aumenta el vigor máximo por un breve periodo de tiempo Este reducirá si tienes demasiada hambre Coste de sprintar Cuando tengas demasiada sed, consumirás más vigor No sé con cuál corre aún Aunque no morirás Si no lo haces Acuérdate de comer y beber Para beneficiarte de una buena nutrición Ah, ok No sé aún con cuál Ah, ya, ya, ya Por eso no sé yo con cuál corre Dice Tu vigor Mejorá tempramente al comer y beber Si no Blah, 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 blah Ok Vamos a ver los cabezones que dice ¿Aquí qué hay? No hay nada Bueno, tanto que están Que vamos a comer Eso que es comer carne Vamos a comer una carne podrida Ok Cura la intoxicación alimentaria En el segundo Tal vez sea porque comí la manzana podrida Se intoxicó a este cuate ¿Y esto qué es? ¿Para beber? O creo que nada más lanza una botella de vidrio Oh, ¿qué pasa? ¿Por qué pasa esto? ¿Será por la intoxicación? Oh, creo que sí es por la intoxicación Everyone's unparched A ver, voy a ver si con esta botella bebe algo O está vacía ¿Qué dice? Oh, té, té, té Vamos a tomar té Ahí está Muy bien Tenemos té Pero creo que algo pasó mal ahí ¿Esto qué es? ¿La botella? Botella de vidrio Venda sucia Hay muchas cosas que aún no sé que... ¡No! ¡Idiota! Ya la tiré Muy bien Hemos despreciado una botella de vidrio Ya no tengo más botellas de vidrio Alcohol de fricción Oh, creo que ya no tengo botellas de vidrio Por lo visto, no Ya no tengo botellas de vidrio Tengo manzanas podridas y un tececito Oh, no Oh, con la Y se soltaban las cosas Corazón no encontraba las ganzúas hace un momento Ok, no es la forma de entrar más astuta, me dice Vamos entonces a ingeniarnos, ¿verdad? ¿Por dónde íbamos a entrar? ¿Qué es esto? Oh, la intoxicación Entonces, ¿cómo voy a entrar? Oh, Dios Oh, Dios Esto marea, eh Aunque no lo crean Mi amor es en la costa ¡Diablos! ¡Otra vez! Alginer ¡Uh! Muchas cosas acá Ya está vacío Oh, no veo bien Mantener Forzar Muy bien Otra ganzúa más Encuentra manera Ok, ya Encontré la manera de entrar A la fortaleza de los cabezones Ahora dice Encuentra las medallas de honor Del viejo ese que estaba ahí Que se llama David Y encuentra una batería Genial Está todo oscuro Aquí hay algo que pueda tomar Puente No sé qué cosa No veo Nada Me voy a llevar un susto Si aparece por acá Alguien de repente Ok Acá se puede abrir Vacío Vacío Todo está vacío Oye, ¿qué tengo acá? Dardo Oh, un dardo Lo usaremos cuando Tengamos oportunidad No sé para qué sirva Oh, holy shit ¿Qué es eso? ¿Un tren o algo pasa por acá? No hay nadie No Voy a seguir avanzando por acá Que es un poco peligroso Peligroso ¿El ascensor? Para allá hay una puerta Bueno, vamos a hacerle caso a este tipo Y vamos al ascensor Despacito Vamos a ocupar Vamos a bajar O subir Vamos a subir A ver qué pasa Creo que es un Oh, holy shit Oh, oh Se va a poner feo, creo Oh, dios Creo que me han atrapado Patéticamente Tiene que decir Mis cosas en la Mis cosas en la caja fuerte Ok, me atraparon No sé si tenía que haber ido hacia abajo No, no había solución No había solución Si bajaba Yo iba a aparecer De todas formas Aquí abajo A ver Si me quitaron Todas mis cosas Uy, desgraciado Si me quitaron todo Oh, ya estoy vestido de Muy bien Están locos estos tipos Dani Te voy Ok, voy a pillar contra él Arthur Hastings I'm sorry I don't I don't think I know you Of course you know me You got me sacked From the old current I, uh I don't remember that I don't work there anymore You thought one of my articles Was insufficiently original Danny Defoe You've lost a bit of weight To be fair You did copy my piece Line by line Who gives this shit Hastings A newspaper spokes to make you feel good Nobody remembers what they read I don't want to fight you The feeling is muted There's only enough food for the winners See There, let's Choose your winners Uh oh One Is quite little The other We'll just give the other chance And bear dreams Up to you Oh, I have to choose one That petty one Doesn't look nearly as effective How badly do I not want to kill good old Danny Okay, let's choose a This And Danny's pick the list The one That's cheating Hey Some guy I've got great odds on you Don't fuck it up He's gonna come on strong with that left pipe You're gonna want to block that ¿Qué, qué dijo? Ya no, leí ¿Qué dijo? Diablos ¿Qué, qué, qué? Oh Oye, ¿con cuál agarro? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah Shit No. Bueno, ¿qué hago ataques? No No Ok, creo ya lo tengo acá en un bucle Oh oh Ok Los que no recuerdo es que me dijo el tipo ese que tenia que ir a Oh, empujalo Oh, no, no tengo energía para empujar Se va a romper Oh, no, lo batine Oh, shit Ok, si lo puso, si lo puso dos veces Para empujar a alguien, pulsa dos veces y se pelearán contigo Para empujar a alguien Oh, oh De aquí está a Danny Lanzo a Danny contra alguien ¿Cómo lo agarro? Agárralo, agárralo Mantén para vaciar, para transportar Contra alguien, dice Oh, shit, así no era la cosa Take it really easy on us With your help, we're scared It's not a lovely day It's a lovely day at all Ok, tengo que lanzar, donde encontrado Oh, shit Ven, 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 donde estas? Ah Oh, no, voy a matar Oh Consejo de usar Las heridas te están matando Necesitas curarte rápidamente Selecciona un bálsamo curativo para mantener. Mantener, impulsa, ver cómo va a usarlo. Ok, ya lo estoy usando. ¡Ah, diablos! Estoy haciendo eso, ¿por qué no lo agarra? ¡Oh, Lita me mató! ¡R2! Ok, ya se murió. Este cuate. Está presionando los botones, pero no sé cómo... Diablos, no lo ocupó. Ok, pulsa, ¿qué? ¡Oh, no! Otra vez. ¡Oh, vamos a volar ahora! ¿Con cuál dos altos? A ver si. ¿Dónde están esas botas? Aquí viene, aquí viene. ¡Oh, acá está! ¡Ah! ¡Está en el agua! ¡Está en las pibes! ¡Oh, es opcional nada más! ¡Sí! Tengo que matar de todas formas. ¡Oh, es opcional nada más! ¡Oh, está en las pibes! ¡Ah! ¡Sí! ¡Oh, qué hija! ¿Con quién voy a cuidar? ¡Ah! 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 ¡Uy! Ok, gané la pelea ¿Dónde estaba el bálsamo que tenía? De nuevo para acá Nada que pueda recoger No ¿Y si me llevo a este tipo? Vamos a ver qué pasa si me lo llevo Por acá hay nada que pueda tomar ¿Un bálsamo? Nada Aquí te quedas Ok, tengo que Subir Ok, no me liberaron ¿O sí? ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! Robar Ok, son las chicas que han matado acá ¿Qué había? ¿Qué es esto? Patata podrida Patata podrida Bueno, es algo mejor que nada Vamos a ver Trozos de mitad ¿Hay algún tipo de venta? No sé si puedo Lo cerrar Necesito un jimmy bar Ok, vamos a ocupar el botiquín Ahí está, ya tengo otra vez la vida creo Vamos a abrir esto Vamos a forzarla Ahora sí Ahora sí Oh no, que cerrar Vamos a entrar Una batería Tienes un húmedos Vamos a abrir esto Oh Alguien está orinando Y no sé si se vaya A ver si puede ver un poquito Sí, un poquito Oh, tengo que matar Hmm Consejo Al completar misiones por Wellington Wals Consiguerás puntos de habilidad Para usarlos pulsa y abre El árbol de habilidad Ok Vamos a ver ese árbol de habilidades Tengo un punto ¿En qué me puede servir el punto? Dice Espera y verás Con un poco de preparación Podrás darle a alguien Una buena paliza Combate Sigilo El sigilo Un almohadazo Sigilo Chiflar Sigilo Secuestro de cuerpos ¿Qué? Registras y transportas cuerpos Más rápido Sueltas los cadáveres Silenciosamente Ok Combate Estás más saludable ¿Qué puedo ocupar acá? ¿En qué puedo utilizar ese punto Que me han dado? Yo creo que Puñetazo de hierro Estará bien Pero el sigilo Creo que el sigilo Me va a servir en esta parte Ah Ya vamos a ocuparlo acá Oh Tres puntos No tengo nada de eso No me cansa para nada Ok 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 Oye ¿Cómo cierro esto? No No puedo cerrar ¿Qué dice? ¿Qué dice? Coloca punto de ruta Ok ¿Qué dice? 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 Compré uno No sé No sé qué hice ahí ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Con su agua cabeza Ok 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 Neutralizar Ahí voy No puedo No puedo No podría meter en alguna otra parte Acá en el bote de basura Oh no No es para esconderme No es para esconderme Yo no Vamos a ponerlo Aquí Y esto vamos a cerrar Ok Yo ahora que tengo que hacer acá Ahora algo por acá que me pueda llevar ¿Qué dice? ¿Qué dice? Entra a la siguiente sala a escondidas Pulsa B para agacharte de uso de la visibilidad y harás menos ruido No, ok Pero ahí están cuatro tipos ¿Solo uno? Creo que sí Voy a esconder Vamos a ver Vamos a ver Ahí viene Y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En eso no había pensado, si comenzaba a recoger cosas y pasaba por ahí, si iba a dar cuenta que alguien ha robado algún tipo de cosa. Así que hay que tener cuidado con eso. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo robar? Ración de guerra. Chagos. Hojas de té. Nos va a robar. Véngase para acá. Véngase para acá. Está vacío esto. Vamos a ver qué hay por acá. ¿Qué hay acá? Esconderse. Vamos a ver qué más había. Oh, mira, esto también lo voy a llevar. Y... Oh, allá hay más cuates. Abrir. Robar. Lo voy a llevar. También esto. Eh, también tú. Tengo tres botellas ahora. Dice... Las ranuras rápidas. Ok. Me está dando indicaciones de cómo usar esto. Oh, tengo que distraer los cabezones. Ay, ay, ay. Lo veo bien. No se ve muy bien. Ahí viene uno. Oh, shit. Me van a esconder. No van a esconderte, güey. No, no. 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 Como que vi que venía para acá corriendo. A ver, creo que no fue una falsa alarma. La puerta está abierta. Nunca, se cuten. Pues por qué corri yo así tan loco este, que está ahí. Como que vi que subió para las escaleras pero... No, no hay nada de acá A ver, vamos a ver cómo reacciona esta vez En esa parte es cuando corre Pero no vi bien si corría hacia las escaleras O nada más estaba medio loco Ok, pero ¿para dónde tengo que ir? Eso es el problema, así de arriba yo creo Lo mejor será lanzar la botella Que entonces la lanzo para allá No, no, no Uy, no No amigo, guarda eso ¿Cómo lo guardo? Oh, ya valió el gorro todo esto Escóndete ¿Cuáles son tus beneficios? No ce li les tienechoolés Ah 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 Eso es De forma Ah 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 Ok, ya pasó la persecución Esto es como tipo Metal Gear Ay, ¿dónde estoy? Ok Ok Una batería tengo que encontrar Oh, no, otra vez ¿Cómo Dios me vaya a ver? Oh, cielo Oh, no, otra vez Oh, no, otra vez Ahí están, ¡hálo! No puedes tener una batería, no tienes una buena, ¡haz! ¡Es tiempo! ¡No, otra vez! ¡No, otra vez! No, otra vez Oh, mis cosas, mira Recupera pertenencias Oh, tengo que montar unas medallas Vamos a ver si recuperé todas mis cosas Oh, ya tengo todo otra vez Esto da la mejor forma de llegar al corazón de alguien No me siento bien Tengo que aún encontrar las cosas de ese camarada Pero estos tipos te ven Oh, vine Oh, no What the fuck was that? ¿Vamos a llevar la puerta? Oh, ya está ¿Vamos a llevar la puerta? 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 No Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ok, creo que lo hice bien Aquí lo vamos a dejar Uno menos Vamos por el otro tipo Uy no Bueno, creo que a eso lo puedo atrapar sin utilizar la... Sin utilizar la botella porque se para muchas veces Entonces... Uy, holy shit Aquí está perfecto Vamos a llevarlo con el otro Otro más Muy bien, ahora sí vamos a buscar esa batería La batería ¿Cómo dijo? Dice batería Oh, ahí está The fuel of the future Now Oh, qué dios Escuché que alguien estaba estornudando Ok, tengo lo que quería Que era la batería Que era la batería Oh, las medallas Oh, las medallas ¿Dónde están guardadas? ¿Dónde están guardadas? ¿Dónde están guardadas? ¿Dónde están guardadas? ¿Dónde está guardadas? medallas no sé aquí que había o que había una botella y esto ¿lo puedo presionar? no oh, pensé que iban hasta acá las medallas no creo que sea una buena idea dormir porque si hago eso posiblemente esto ay, pensé que estaba despierto este las medallas, no están las medallas las medallas, las medallas vamos a llevarnos lo que haya de verdad oh, acá han entrado se puede abrir seguramente aquí están hola por aquí no hay nadie creo que no oh, aquí están las medallas muy bien, ya tengo las medallas a ver si nos ponemos a ver si nos ponemos ¿dónde podemos ir? vamos ok, ya estamos afuera oh, aún no termina esto pensé que ya había terminado con esto ahí hay un tipo creo que sí esto que es un baño creo que sí oh, aquí comer algo que dice bálsamo bálsamo curativo una patata podrida oh, mira ya había una una lucecita oh, oh oh, oh ok, aquí tenemos que ver a cuál a cuál debo de llevarme primero a dormir para mí que es el de allá arriba a ver, vamos a ver cómo funciona aquel hacia dónde voltea ok, se va por allá ¿dónde está? ahí viene el otro muy bien y el otro tiene que asomarse en un momento por ahí creo oh, y mira está muy ok, a ver si me da tiempo llegar a ver, voy caminando por allá subo ay, no me va a dar tiempo o tal vez a este cuate que lo que lo confunda con una uy, gracias que este que lo confunda con una botella no creo que me vea aquel o sí ah, pero me va a dar este cuate ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Here's the car Ok, ya está ahí, mira Ven tú para acá, amiguito Oh, me va a ver, me va a ver Rápido, arójalo, arójalo Me va a ver, me va a ver Oh, estúpido, me va a ver Vamos a... Ok, ya estoy oculto No funcionó como yo lo tenía poniendo Va a tener que ser a la brava Ok, ya vi, tengo que quitar la defensa Para recobrar, para recobrar rápido la energía ¿No? ¡Night! Ah, que voy a empujar ¡Boo! ¡Boo! ¡Oh, Dios! ¡Adiós! ¿No podemos trabajar algo más? ¡No! Mira, lo bueno que el otro no se dio cuenta Muy bien Ok, vamos a intentar con aquel tipo Este... Matarlo, pero de una forma... ¿Qué es esto? ¿Registrar caja? A ver Ok De una forma pacífica A ver si puedo No se lo vio ¿La vez más cerca? Sí, se lo vio Adiós Vamos a arrojarlo Soltar al señor John Ahí está, señor John Ok Ok, una ganzúa Vamos a ver si podemos hacer una ganzúa Ganzúa Así puedo hacer la ganzúa Ok, hice muchas ganzúas Ahora sí Listo, cae en el cofre Cinta de embalaje Muy bien ¿Rollo? Nada más ¿Qué más tengo que hacer acá? Pues creo que ya Dice Devuelve sus medallas A David ¿Dónde está David? Ok Tengo que ir para allá Creo que sí ¿O es para allá? ¡Ay, ya dónde? ¡Toy perdido! No, sí es para allá Porque acá está La casita esta No ¿Qué casita? ¿Cómo estaba esto? Ah, ya, ya Entré por la puerta trasera ¿Verdad? Ya no me acordaba Que había entrado Por la puerta de atrás Así que Sí Tengo razón Es por allá No tengo ninguna linterna O algo acá A ver si no caigo En un precipicio O algo así Oh oh Escucho algo Esto ¿Por qué brilla esto? ¿Me encuentras sin humanos? Mira acá hay más Mira acá hay más Ay, no sé cómo está esto No sé ni dónde estoy No veo nada Tengo que ¿No tiene que haber algo para ver? ¿El mapa? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah un coche el conejo ha entrado vamos a ver el mapa encuentro el amarillo no hay nada con lo que pueda ver esto no puedo ver nada nocturnamente aquí estoy totalmente perdido esto lo recuerdo que si pasé por acá y yo después encontraba al tipo ese tengo sed oh diablos vamos a ver que podemos hacer vamos a ver ok Creo que estoy enfermo ¿Voy no puedo recoger esta linterna? Pensaba que el distrito de jardín era una zona de los lunes. Aparentemente solo tiene sus propias reglas. Debería saber lo que los otros son. ¡Holy shit! ¿Has visto alguien? Oye, me estoy alejando, pero no puedo encontrar... No, si estoy bien, ahí dice puente. Puente de rock. 30 metros. Hay muchas cosas. Oye, ¿por acá no era? Veamos. ¿Cómo hago para regresar? Vamos a correr. Vamos a ver el mapa. Supone que ahí estoy yo. Ok, ahí estoy yo. A ver... Ok, vamos derecho ya. Muy bien, estamos más cerca. Ah, mira, ya encontré. Ya está amaneciendo. Oh, ¿qué es eso que está allá arriba? ¿Un globo? Vamos a ver. Vamos a ver si está acá este señor. Vamos a ver si está acá este señor. Ok, ya tiene la pila. Ok, ya tiene la pila. Vamos a ver. Alcohol. No hay nada para beber acá. Ya voy al baño. Vamos a ver... ... ¡Vamos! Puente Rocker Drift Pues ya estoy en el puente Pero no está este cuate ¿Qué más tengo que hacer acá? ¿Puedo entrar? No Aquí ya coloque la batería que me pedía Ok, ya está acá la batería No sé qué más tengo que hacer Oh, acá está el teléfono Registrar, forzar, cabina telefónica Soberano Cuatro monedas A ver, misiones Ok, 12 de octubre ¿Cuáles son tus pertenencias? Muy bien Oh, no Bueno Pero no sé qué más seguía aquí, así que vamos a volver a donde estábamos a punto de cruzar y ya no lo hicimos. Pero por lo menos la vista ya mejoró bastante. Así que ahora sí ya puedo venir acá. No, de aquí ya vine. Ok, vamos a correr. No, 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 no. No, 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 no. Mira, acá están unas azules Ahora no se pueden tomar estas Ok, donde estoy Una piedra Ok, ya estamos acá Oye, acá salí, ¿no? Encuentro, refugio, casa, agua, montañero, miembro, estación Objetivo, ¿dónde está el objetivo? Objetivo, es que no hay objetivo acá que me esté señalando Educación, ok Objetivo, ah, estaba bien, ¿dónde estaba? Puta, es que ya Oh, mira, acá están acá ¿Vale? La canteen flora Ok No tengo canteen flora Ok, vamos a ver Bueno, un objetivo era acá Ahora tengo aquí Hacia Hacia allá Ok, acá está ¿Qué decía ahí? Escucho una música Ah, no veo Tal vez el viejo aquí viva Bueno, mira la cajita Bueno, mira la cajita No, I don't suppose I'll do it again for months and months and months. I'd bang the line go down and slap the room at once. No, I don't suppose I'll do it again for months and months and months. My mother always told me that I had a splendid voice. In fact, I'd sing an opera if they'd give me my choice. I wrote to Oscar Hammerstein that I would beat guitar. Oh, there he is. He's dead. Well, that's terribly romantic, isn't it? They had each other until the end. Oh, no, 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 no. Let's see what's there for here. Nada más. Hay que bajarles del carro. Ahí está uno. Oh, sí, es él, ¿no? Se parece, ya no me acuerdo. Creo que sí era él. Y sus medallas. ¿Ahora qué les voy a hacer? ¿No? Escuché un ruido. Oh, la caniflora. Vámonos de aquí. De aquí, espantan. Registrador. Registrar. 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 Oh, no. Me estoy regresando. Oh, shit. Oh, shit. Ok. Yo no me acuerdo por dónde entré. Oh, acá está. Muy bien. ¿Acá qué hay? Uy, por fin amaneció. Muy bien, estaba la cantinflora esa. Ok, muy bien. Acá está. Vamos a llenar la cantinflora. Ok, ahora cuál es la misión. Digo, el objetivo. Viaja a la estación de tren. Estación de tren. No, no, estación de tren. Plaza, estación. Estación, ¿dónde está? ¿Esto qué me señala? Esto me señala la cantinflora. Y la estación de tren, ¿dónde está la estación de tren? ¿Cuál será de todas estas? Punto de interés. Punto de ruta personalizado. Ok, sí, ya se cumplió. Este es el punto de partida. Este es el punto de partida. Bueno, voy a ver que hay por allá. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me ha mantenido entretenido Y lo voy a seguir checando A ver qué pasa Y ya posiblemente suba Una pequeña segunda parte nada más Para ver En qué Finaliza todo esto Que aún falta mucho de juego Pero tenía que ir checándolo poco a poco En un gameplay próximo, amigos Bueno, nos vemos pronto En algún otro video Chau Voy a ver qué pasa si me tiro de acá Allá voy ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! Gracias por ver el video.